Hola a todos, sean otra vez bienvenidos a incongruente games, en esta ocasión vamos a jugar un juego llamado Hard Hit o Cabezas Duras en español, es un juego un poquito raro y un poco bizarro también, recuerdo yo haber jugado el primer juego que es un poquito más aburrido que este, bueno no aburrido pero es un poco diferente y el 2, o sea este, es el más divertido unos 10 créditos, creo que bastará, creo, creo, pero vamos a empezar, bueno son unos niños a los cuales la chica la rapta a ese demonio está un poco raro, los jefes también son niños bizarros, un poco, un poco de miedo, y bueno también los chicos estos cuando los, cuando golpean gritan como gente adulta, cuando los matan también gritan una especie de, oh, como que no es acorde a su bueno, a la imagen de un niño, este juego es coreano, es del sur de Corea de hecho algo raro que llegara a las arcade, bueno que sea aquí en México, quién sabe de qué manera habrán llegado legalmente no lo creo, quién sabe, pero me tocó jugado en las, en las maquinitas este juego, también el 1, mucho antes que este recuerdo en la primaria que, que llegó a las arcade donde yo, pues siempre iba, que no les he contado pero de hecho, este, oh Dios mío, al lado de mi casa, una tía mía tenía un negocio de arcade, de maquinitas o de recreativas, como los conozcan, y pues, ya sabrán, pues, porque conocí muchos, muchos juegos que, bueno, los cambiaban cada, como dos meses creo, o más tiempo, cada tres meses llegaban a cambiar los, los, los juegos los juegos, o sea, no era muy, muy seguido, pero sí llegué a jugar bastantes ahí estaba, bueno, recuerdo este, Tumblecock, los, ¿cómo se llaman esos que hacían? convertían en, en bolas de nieve, Snow Bros, me parece ¿cuál es más? está Mortal Kombat, había otro que creo que se llamaba War Heroes, también era de peleas, estos son Power Ups, en cada número representa a uno diferente, en este caso tengo un rayito, que los paraliza por un, un breve tiempo, y ¡oh demonios! muchos simios, acá acaban de salir del trasero de otro simio, y eso nos quieren bajar del árbol, o del tronco, porque árbol no vamos a probar otro poder, a ver qué tal, ah, viene uno acá atrás que me quiere atacar a ver, dime, me puede agarrar, es un rato, vamos a agarrar el simico, agarralo, por favor gracias, oh genial, una musiquita que no sirve mucho, estas monedas supuestamente se acumuló, ¿cuánto sabía? si acumuló 50, decía, vamos, ¿cuál agarré el 5? vamos a probar con el 6, a ver qué es oh, florecitas, pero son un poco útiles, porque no matan a esta criatura, ahí está, vamos a agarrar a 5 puntos, me cae 2, 1, 2, 5 también, no sé qué sean esas cosas, ah mira, saluda, vamos a volar, vamos a volar, oh, esta atratura se ve sospechosa, oh, oh, me acaba de desnudar, oh, me acaba de matar, me estoy compulsionando en el suelo, ¿cómo me voy a matar? si aún tiene que bajar, porque está peligroso ese, eh, hay que se quede, por lo menos, ah, hay otra serpiente, oh, dios esto viene de jefe aquí, sí, viene de jefe, es una especie de, pues no sé qué sea, uy, no tengo que hacer jefe y agota cabezas del mismo y lo repelo con esta cosa, que se me olvidó su nombre pero es la que usa también, gogo en kill build, power agarra power, ok, y así comienza el rojo y supongo que quita más vida bueno, llega más lejos, de hecho tenemos que pegar en la cabeza, porque en el cuerpo solamente hace puntos pero no le causa ningún daño creo que, bueno, sí, sí, en la cabeza o tiene serio que no tiene serio que es ok, falta un gueto más y creo que ya bastará oh, demonios me acaba de desnudar ahí está y aquí el chico se regocija, chilundo jajaja dios santo estos juegos tan bizarros que bonito que jugar de niño ay, el diablo sí, es un demonio como un cíclope se está riendo y tiene a la chica en la boca no sé, porque no me la come la está jugando ok, ah, mira, yo llegué con todo y todo palitas y con mi arma eso es bueno estos traicioneros pues las palas quieren atacar ay, güey, se cae oh, bueno de algo sirven las alas y acá qué onda stop ¿por qué stop? ah, ya ah, mira, esta que saca las patadas saca media ninja no, no quiero eso estoy contento con mi arma oh, se agota se agota bueno, no, se agota el pa... oh, demonios qué son estas cosas me van a matar uy, voy a subir para acá arriba a ver que me baje o tengo que no creo que sí no, tengo flauta y ahora tengo un mazo que puedo lanzar para matar tortugas esa C no sé qué será será un checkpoint espero Oh no, ah bueno Voy a caer encima del trimate este Y me dejaron hasta acá, genial Vamos a matar los zapatadas ¿Vale otra? Otra vez A ver cómo nos acaban Y ahí está Power y esa E, no sé qué será ¿O tengo que rumir letras? No creo Oh, oh, oh No llega mi fuego hasta allá abajo No, no llega Ahí sí, ahí está Vamos con cuidado porque Estas cosas salen de la nada ¿Cuántos van a salir acá? ¿Miles? ¿O nunca se acaban? Creo que no se acaban, me tengo que ir Oh, acá viene este Que avienta unos poderes lados Oh, qué demonios Pues zapatada, ni modo Oh no Ok, me salvé de esa Tengo que buscar ropita Creo que alguna de esas letras La sé o algo Era ropa Por eso no No le encuentro el chiste De esas letras Pero creo que sí Oh no No voy a llegar ¿Cómo tengo que hacer acá desde acá? Vámonos Bien, bien chico, bien Vamos aquí En una especie de Ahí está Oh Dios Aquí para lanzar algo Lo sabía Lo sabía, bicho Oh No quiero morir aquí No No ¿Qué nos acaba? Ahí está Mira, lo maté No, no quiero esa cosa No puedo bajar un salto, no Bueno Lo bajamos a la antigua Vamos a ver qué trae esta tortuga ahí arriba Ok Mira, había un power ahí Para que haga resto A ver que lo sacaban estos primates La canción no es muy 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 activa, queridos Aquí hay que bajar así Cucillas Ok, vamos a matar a estos tipos No, no Creo que esa ropita Vamos a ver si es ropa Vámonos Ah, mira Si es ropa Tenemos un minuto 52 Para llegar al jefe Ahí está Power Lo tengo Ah, genial Este equipo traicionero Que sale por atrás siempre Toma Alguien traerá ropita Ya se cogeron Ah, no hay rey Oh, estamos atrás La cosa es que como estoy atacando No puedo dar vuelta para atrás de un ¿El jefe? Oh, demonios ¿El jefe? Uh, los repelos Ahí está Ok, lanza aquí Végale, végale Power Ah, qué bueno Vamos bien, vamos bien Falta poco, falta poco Otro golpe Y posiblemente se acabe Ahí está Y nos regocijamos ¿Estaba desnudo? No, no estaba desnudo Creo yo Estamos con el Bueno, el Stage 2 Está limpio Y se vuelve a tu rescate Ok, llegamos al Stage 3 Y el momento Pues mi ocupado continúe Este dinosaurio Mi natura Y esa tortuga Y estas cosas No sé Pero nunca Se ven peligrosas Ah, ok Ay, no, no quiero eso Creo que tengo que hacer Los 50 de oro En un mismo Stage Es imposible Yo pensé que los iba acumulando A lo largo de todo el juego Pero no creo que no Power Oh, dios ¿Qué es esto? ¿No se parecen A unos que salen Y en otro juego? Oh, mira Creo que estos salían En el primer juego ¿No es en mí? ¿También como los signos Son animales? Pero no dejaron salir Vamos por acá Bueno, no, pues Aún no voy a arriesgar Hay que ser que ver Vamos volando Oh, es el lanzapoderes Ok, lo maté Un dinosaurio ¿Qué onda? Tengo que subirme Una tortuga Oh, oh, oh Ah, ya Ahí está Ajá ¿Brinco? ¿O demás camino? ¿O demás camino? ¿No? ¿Vámonos? Power No, no quiero Esa flauta ¿Qué dio? Ese no dio nada No quiero ese más Oh, estoy bien con este Vamos abajo Oh, esto es Las patadas ninjas Ya no puedo subir Tengo que esperar Que vas a clave La tortuga Ok, creo ahí Hay que matar Al mini dinosaurio Aquí vamos Viendo y saludando La gente En casarela Ahí caemos En la cabeza De la tortuga No quiero el mazo Este simio es el que Saca muchos simios pequeños Oh, sí, mira Lo saca del trasero Oh No, no quiero flauta Esto al decir No, no creo Vamos a ver Qué hace este Es un armadillo Ok No puedo Corre, corre No, pues cómo me escapo De ese ataque Un ataque suicida Dungeon Diz abajo Power No me va a servir Ese power A mí Porque tengo Hanz Y se sirve Y quedó hasta allá Mis armas Oh, oh No hay que hacer A brincar Demonio Ok Primero continúe Aquí no ponemos nada Un 20 ¿Es de acá? Dame algo fantástico Bueno, creo que servirá Vamos a atacar de una vez Corre, corre Uh Y vamos a tener Tiro Oh, ya no podamos Unito Power Uy Vamos Corre, corre Oh, ya no podamos Escapar Bien Oh, ya no podamos Escapar Oh, oh Tácalo, tácalo Power, power Corre, corre Y vamos Power, power Oh, no Escapamos Falta uno Y ya Ahí está Uff Este armadillo Se estuvo Conjucado Stage 3 Completado Y seguimos En su rescate Debe estar segura Debe estar segura Ok, vamos En el 4 Un melón Creo Las patadas Ninja Oh, no quiero Esta flauta Vamos Para acá No, no me voy a arriesgar Oh, bueno Sí Ahí está Ah, pues De por sí Es por acá Oh, Dios Vamos a agarrar Power ¿Habrá algo Por acá? Es medio sospechoso ¿No? Vamos a investigar Un poco Ah, no hay nada Demonios Ok, la curiosidad La curiosidad Esto está raro ¿Cómo se mueve? A ver Vamos a ver Ok, vamos a brincar ¿Qué demonios Acabo de hacer? Oh, ahí está No tengo nada Ahí viene Ahí viene La tortuga Esta es mi salvadora Diablos Qué fuerte También Y para cuervo Me salen Estos primates Me faltaron Debo arriesgar Vamos a brincar Este De otro lado Ahora vamos a ver Cómo se mueve Primero Ok, creo que ya sé Creo que no Está medio Ahí está Oh, no Rupita Y ¿Para dónde es? Ah, está en escopas Hasta aquí Ah, mira Qué bonito Qué bonito Otro contenido Ok O sea, un montón Ahí ya muy feo Bueno, estoy desde acá Vamos a lanzarnos Hasta esta cosa Antes de que cambie De posición No voy a llegar Oh ¿Y por qué desde aquí? ¿Qué no ven? Que Me cuesta Trabajo Es que no brinca No brinca No brinca Oh, demonios Maldito primate Rupita Ok Esquívalo Bien Vámonos Bien Vámonos Bien Esquívalo Oh Ahí está Ahora se salió bien Todo Oh, diablo Se fue mi poder Pero bueno Estoy aquí Poco menos Este cuate Se me va a lanzar Las patadas Estoy seguros Un poquito Bueno Están cayendo Ah Ahí está Y ya desapareció Y Sí Y por ahí que estaba Ahí está Otro Del otro lado Genial Y ahora como Me lanzo Para el otro Vámonos Oh Dios Ah Continúe Pues sí ¿Hasta dónde me voy? Hasta el 24 Ok Estamos aquí Lo bueno Porque lo entero Estuvo complicado Pasar Ok Tengo esto Vámonos Ahora sí No Ah Diablos Ok Yo tengo Otra vez Estos cuarejitos No No quiero flauta Ahí estoy Vámonos Bueno Tanto insiste Que agarre la plata Que ya la agarré Vamos a ganar el power Para que no me dé fuego Es mejor que Pura burbuja Que vendrá aquí No sé de qué poder agarrar Bueno ya tengo No Ya la Regué Por agarrar Este mazo Esa corta distancia Y eso no es bueno Y eso no es bueno Nada bueno Ven ven que te quiero dar Un asazo en la cabeza Ok Tren power esto Espero que sí Sí Tren power Tren power Tren power Tren power Tren power Jeh Hice un gran Un salto ahí Inesperado Ahí está Cuatro Completado Cuántos son Pero ya viene El último El cinco Vamos a ver Ese bicho No demonios Ok Ya se suicidó Este es el de las patadas Estoy casi seguro De este pequeño dinosaurio O una tortuga traicionera Que viene por la espalda Ah no El chango que Que crea Más changos De este placer Hay que matarlo Antes de que haga eso Ahí está Y este pequeño dino Hay que ser Kevin No Lo tengo que matar A fuerza Qué mal Oh no 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 Quedámonos Antes de que aparezcan Otra vez Esas cosas Sube Eso es Power Y así como lo hago Por acá puedo trepar Así ¿Qué? ¿Qué? ¿Y ese de dónde salió? Qué tramposo Vamos a esperar a estas cositas Vamos a patearlas No hay de otra ¡Oh! Hace mucho frío aquí ¡Oh! No puedo patear ¡Oh! ¿Qué no pega con la mano? Ah, pega con todo agachado Esta cosa es una percilla Bueno, es que si brinco mucho Está una... ¡Ah! Ahí está la criatura Y metida de uno hasta el suelo ¡Oh no! Mira esta cosa extraña Ok, ya la maté ¡Vámonos! Antes de que aparezcan más cosas extrañas aquí ¡Oh! Mira ahí se quedó arriba ¡Oh! No hay bien, no hay bien, eh Aquí tenemos que ir con cuidadito Con cuidadito Porque arriba también hay pico ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Tome, criaturas! ¡Vamos, acabo el poder! ¡Vamos a brincar a esta plataforma! ¡Casi no llego, eh! 18 me quedan aún 4 grandiosos créditos hay otro de este dicho no, no, no es que aquí arriba por donde tengo que ir este lanza algo, verdad? me recuerdo que lanza algo este tipo oh no, pensé que iba a caer en la cabeza de él ok, otra vez acá abajo como le hago entonces para matarlo o que ahora que? no salto de forma apropiada espera, espera, ahí está espérale otra ahí está mira aquí que onda, aquí tortuga, tortuga pesito de armas oh demonios brinca, brinca eso, eso vamos, vamos hace que desaparezcan las cosas oh, diájolos acá están todos muy feo todos me quieren matar como sea duda traicionera vamos con otra flauta porque si no ahí está un power aunque sea que se convierta en fuego chino no, ya no lo maté otra tortuga desde el cielo ahí acá la puedo matar oh, no me esperaba esa pantera ok ok 17 ahí ven las tortugas traicioneras que tengo que matarlas a fuerza para poder seguir avanzando porque abajo me marca el top y hasta que no las mate me deja avanzar y me despateo a esa aquí la voy a matar antes de que antes de que no pueda porque mi cabeza sobresale de acá arriba y entonces si pasa por arriba una aún así me pega hay que matar a este de una vez porque si no va a sacar las pantejas ay tómalo vamos, 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 vamos ahí está lo tengo, lo tengo vamos para acá que había aquí power pero no tengo ningún arma tenemos que me dieran ropa aquí tengo que, o digamos pasar de forma deportiva así agachado ok, lo que sea que agarre mejor este vamos cuidado aquí, cuidado aquí vamos vamos oh, demonios se cambió por la aquí está es la un claudito de burbujas y aquí la cosa no deja de echar sus pequeños ahí está faltaba uno y ya que estoy acá agarro la moneda Otra vez No Viene por abajo Que es lo más peligroso Ok, ya se fue Vamos a agarrar un poder Rápido El 4 está bien, lo que sea Oh, ¿qué estoy haciendo acá? Y aquí, ¿qué onda? ¿Cómo le hago? Ah, bueno Un pollo Mírale, mírale Ah, digamos No, baja muy poco Muy poca vida esto Ahí está la cabeza Punto arriba Bien, así estamos bien Ok, muy bien en trasero ahí cuando estoy sirviendo No, esto no, está fatal Vamos No, no, no Estamos casi sirviendo para nada Uy, uy ¿Qué es esto? Unos cuadros extraños aquí Ropita Bien No, ya me la quito otra vez Vamos por arriba Quedamos para abajo ahora Espero que no me mate ahorita Aquí unas cuantas inyecciones Está bueno este Vamos por arriba No, ya casi Vamos a continuar Falta poco, falta poco Ah, y no Otra vez aquí Con ese sujeto allá arriba Con estas cosas Que no se estaba Ok, vámonos Venga ya que se acaben Power Ahí viene, ahí viene Atento aquí con estas plumas Ok Plumas, plumas Sube, sube Esta es la oportunidad Que tengo para Atacarlo bien Vamos, vamos, vamos Sube, sube, sube Ahí está, ya Lo tengo Todo mío Y se regocija La alegría No sé cuántos más faltarán Pero por las dudas Otros Y es Todo se ve medio macabro Esa boca Aquí el arte Está un poco extraño De este juego Uy, 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 uy No se ve en estos tipos No se ve en estos tipos Vamos a irnos Vamos a irnos así De modo furtivo Bueno, me he puesto Para otro lado Por lo menos ¿Qué tengo que hacer acá? Ah, mataste Este bicho con una patada ¿Puedo brincar acá? No hay problema Oh, demonios Ah, no brincó bien Ahí está Ahora sí ¿Qué onda? Aquí van a ir por acá Y por acá Vamos a ver las patadas locas ¿Y aquí qué? ¿Por dónde? Pues por aquí No, ya no pude bajar ahí Está medio peligroso Mira esta tortuga tonta Me escribió para acá arriba otra vez Sí, me agarré otra vez esta cosa Vamos más poco el tiempo Vamos a caer en la cabeza Oh, no Caí una mera espina Vamos a patearlo Ok, seguimos No, no, no Salta bien Eso Oh, demonios Oh, no Pues ya como me salvaba Ok Ok Otra vez aquí Ahí vienen estos cuates O la revancha Oh, demonios Saltó Ahí está Ahora tienes que subir Aquí quiero que haya ropita Yes Tengo que esperar esta piedra Qué maldita Ah, viagos Me pinchó ahí también Ah, viagos Oh, viagos Es que a veces salta A veces salta muy Muy para allá Y a veces me meto un brinquito hacia así Ahí vienen estos traicioneros Que me quieren atacar por la espalda Y el chango, este chango que hace muchos changos más Como se cae en la cabeza Agarré todos los power Oh, bueno Bueno, aquí ya mantengo escapatoria Vamos a luchar con todos estos brinquito Bueno, se fueron Ahí viene el bow Otra vez este De lo que me mando un power up Pero no mando nada Ahí viene, ahí viene, ahí viene ¿Qué? Me tengo menos la cabeza No le he bajado nadita, nadita Acérquete, acérquete Ah, mira el power se va para allá Creo que me va a matar ahora Oh Vamos a continuar Bueno, ahí está Por fin lo he terminado Quien es el mismo del primero Pero estuvo muy difícil ahora Vamos por Cuál es el Siete Esto aún no termina Oh Dios, me va a pegar No Esto tiene power Ah, demonios Ah, bicho, demonios Oh, las patadas locas Esa Y tomate con patas Un fuerte power Ah, demonios Tortuga Oh Dios, oh Dios Vamos a ser rodeado Ahí se van Patadas locas Ahí está Compita Uno ¿Por dónde voy? Estamos a matar este bicho ¿Qué? Oh, no Aunque sea pura patada Que no tardo Ahí está No puedo agarrar esto Ahí está Ya Yo creo que por lo mía Será que voy con este poder Tengo que matar al Inusawa Como yo Ah, que mía Ha caído del cielo Vamos a agarrar aquí Uno Dos Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ok, solamente hay poquitos Vamos a agarrar Vamos a agarrar el cinco cuaderas Uno Seis Ah, no puede ser Bueno, esto ya no es algo bueno Algo de verdad útil Uy Estos bichos con Poderes que me persiguen Todo lo que sea Continúe Desde aquí Tengo que matar Esto sí o sí Ahí está Ahí está Uy Uy Tan peligrosas Estos cabezones Ok, ¿aunos? O sea, obvio que me tenieron la cabeza hace un rato Oh, demonios Patadas locas Me apareció de repente Otro de estos bichos Aquí está una ropa Una flauta aquí Oh, me quedé encima Otra vez este bicho Ahí está No, me quedé encima No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Vamos a bajar por acá, ¿viste signo qué se cree o qué?, ¡oh no!, ¡vámonos!, hay que que se queden esos tipos, ¡ahí vienen!, ¡no puedes ver!, ¡ahí van tardes entonces!, ¡oh no!, ¡acá se están complicando las cosas!, ¡ok!, ¡manté por lo suerte en mantejas!, ¡oh! Ahí está, seguimos avanzando, vamos a ver quién más hay, jefe, jefe, otra vez este tipo, ¡poder, poder!, ¡uy!, ¡me alcanzó!, ya no tengo vida, ¡no! ¡pa! No hay más con este tipo, pero creo que ahora ya está, ¡sí, ya está!, ¡bueno!, ¡otro stage!, no sé cuántos nos faltan, ya viene el último, espero que sí, vamos a ver, ¡el 8! nos da 10. Knots, los patadas otra vez, ¿cómo lo oye este tipo? también al chango ay el tracionero tortuga oh no, no unos pequeños bichos otra vez necesitan bastante tiempo ahora si ya no, ahora si ya no oh no estoy, no estoy aquí estoy listo seguimos avanzando oh no, me la cambio ya llego a dar si oh ok, vamonos oh, que llego con estos que alientan esas extrañas bodas listo allá ropita power genial, este bicho ok, los pude matar fácilmente oh, diablo oh, diablo oh, diablo miradlo, cuidado oh, me acorralaron aquí desde aquí desde aquí no puede ser vamos para allá vamos para allá para que avance la pantalla ya no, bueno que había allá arriba espinas no, no había espinas hacia abajo por qué no atacó no, no pude matarlo oh, no pude matar a ese ok ah era estos bichos los que atacaron al momento como los mato, no se puede El último continuo puede ser Venga, bien Vamos a esperar que el lugar de arriba camine ¿Alguien sabe el nombre de ese emperador que está ahí? Oh, viene el jefe, y yo estoy aún peleando con estos tipos acá Oh no Se me agarró en el aire Vamos a agarrar este mazo Ok, ok, ya me gusta ya Vamos a esperar los powers Son nuestra última esperanza, los powers Ya se fue muy lejos ese power Uy, esta cabeza casi No, no le pegué Este power es mío 10 Casi, casi Falta otro poco más y ya Aquí Listo Vamos a ver cuál nos marca ahora Es el 8 Ah, ya Creo que ya, eh Ahí está el chico y la chica Sí, ya dice que ha pillado con enemigos valientemente Y entonces pues ya Ha rescatado a la chica del mal Del mal del infierno Oh, qué dice Ellos han estado viviendo felizmente Para siempre Y para siempre Ya se acabó el juego Ya se acabó el juego Hard hit Es un medio difícil Ya me lo recordaba muy bien Sí, ya se acabó Pues, hasta aquí llegamos En este pequeño video de Incongruente Games Próximamente pues a ver qué otro juego extraño o bizarro jugamos aquí Nos vemos hasta la próxima Bye